Nuestras protestas y nuestra lucha para tratar de conseguir una mejora en lo que es los aranceles, porque los aranceles están muy bajos. Ya hace varios años que se vienen quedando y ahora ya está en un nivel en el cual ya muchos compañeros transportistas, hay una cantidad grande de compañeros que ya han dejado de trabajar, y eso implica que las personas con discapacidad no puedan llegar a todas sus terapias, a los centros de día, a las escuelas especiales. Bueno, es una problemática creo que bastante importante, que el gobierno ya debería tomar nota, porque el problema es para las personas que trabajan como nosotros y también para las personas que sufren la discapacidad. ¿Cuánto es el desfasaje que están teniendo? Con IAPO especialmente tenemos medianamente una diferencia en lo que es el nomenclador nacional, que rige Nación, más o menos de un 30%. ¿Esto qué significa? El anterior gobierno, por una resolución, sacó del nomenclador nacional el pago, diríamos, del valor del kilómetro. Entonces, a ver, el valor del kilómetro paga mucho menos de lo que paga Nación. Ahora, al transcurso de eso, también nos metió que si le dan aumento a un docente, a nosotros posiblemente que nos dan un aumento. Ahora, con IAPO particularmente tenemos problemas que tampoco se respetó eso. Pedimos 20.000 veces. ¿Cuánto no se actualiza? Más o menos, no tenemos una actualización del 2019. Sí. Del 2019. Entonces, a ver, un transporte escolar hoy para llevar a un hijo a la escuela de 4 cuadras pagan 12.000 pesos. Y nosotros quiere que lo hagamos cobrando 1.800 pesos y a cobrar dentro de 4 o 5 meses. ¿Cuáles son las tareas habituales que ustedes están haciendo y que hoy, por ejemplo, no pueden realizar? A ver, un chico que va a un tratamiento, que va a una escuela, porque hay distintos, diríamos, de tratamiento, es como un chico escolar. El chico va de lunes a viernes a un lugar y hay que llevarlo, trasladarlo desde su domicilio hasta el lugar, diríamos, de destino. Y a su vez, vos no tenés una sola escuela, tenés 20.000 escuelas. Entonces, tenés que combinar horarios y estar atento al chico. El chico no puede estar tanto tiempo arriba de la chata porque es un cuidado esencial que nosotros tenemos que tener. Y así eso no podemos realizar el trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para mantener un servicio y tampoco se ponen con los aranceles adecuados? Entonces, este año, diríamos, el 2020 y 2021 perdimos muchos compañeros y seguimos perdiendo y al margen de que nosotros salgamos a hacer cualquier otra cosa. El problema son los chicos.